Esto que ves aquí es el tercer día de aventura de estas pequeñas, déjame que te cuente algunas de sus curiosidades. Su alimento base es el ricino, que es altamente tóxico. Aquí voy yo a realizar tareas de mantenimiento para mantener unas condiciones asépticas y adecuadas. Tengo que mover los gusanos uno a uno a una nueva hoja. Es cierto que pasado una semana, ellos mismos serán capaces de moverse de una hoja a la otra, facilitando mucho mis tareas. Estas larvas son altamente voraces y se convertirán en una de las polillas más grandes y bonitas que existen. Gracias por pasar y subiremos una actualización en dos días. ¡Saludos!